Una fuerte polémica se ha desatado en San Felipe luego que dirigentes vecinales de la Villa Padre Hurtado denunciaran en distintos medios de comunicación local la seguidilla de hechos delictuales que han afectado distintas viviendas. Se habla de al menos 14 robos en dos semanas. Esta situación derivó en que la máxima autoridad de gobierno en la provincia solicitará un informe a carabineros respecto a esta situación con la finalidad de poner término a esta supuesta ola de delitos. Sin embargo, desde la institución uniformada se indicó que en el caso específico de este sector no existen denuncias hechas por las presuntas víctimas y por lo tanto, oficialmente estos delitos no existen o de lo contrario se suman a la lista negra de ilícitos no denunciados. Según dijo el prefecto subrogante de carabineros de Aconcagua, comandante Francisco Castro, es precisamente para evitar este tipo de situaciones que la institución constantemente insta a la comunidad a denunciar hechos ilícitos, ya sea por parte de las propias víctimas o de testigos, pues de esta forma pueden generarse los procedimientos respectivos para frenar las situaciones de riesgo para todos los vecinos. Si es que se han producido estos delitos que dicen 14 delitos, no ha llegado a conocimiento de carabineros, entonces yo les solicito a la gente que es preferible hacer la denuncia para que nosotros tomemos esa base de datos y podamos potenciar nuestro recurso humano y material en los lugares que nosotros consideramos sensibles o hotspot. Entregando datos duros, el oficial policial señaló que durante el año 2011 la comisaría de San Felipe recibió 104 denuncias por robo, mientras que a la fecha se registran 65, significando esto que existe un 37,5% menos de denuncias. En cuanto a personas detenidas, a la fecha se contabilizan 10, mientras que en igual periodo de 2011 se registraron solo 6, aumentando entonces en un 20% la eficiencia de la labor policial. Cifras que para carabineros redundan en que las estadísticas permiten georreferenciar y focalizar la presencia policial. Si nosotros no tomamos conocimiento de que se produce un delito, no podemos saber y no podemos enviar carabineros en los horarios donde se están produciendo estos delitos, como igualmente la idea es evitar darle la oportunidad al ladrón, evitar dejar especies en el interior de los vehículos y que ello vaya a incentivar que esta persona vaya a quebrar el vidrio y vaya a sustraer una especie muchas veces de muy poco valor y es más el daño que produce al vehículo, que exista solidaridad entre los vecinos, que comuniquen al nivel 133 cuando vean individuos que no son de la población o del sector. El comandante Francisco Castro destacó además que durante este mes de febrero la segunda comisaría de carabineros ha iniciado un plan destinado a mantener y aumentar la sensación de seguridad en la comunidad mediante la entrega de un volante en el cual se indica el horario y que carabineros pasaron por los distintos domicilios, proceso que generalmente se lleva a cabo durante las mismas rondas preventivas que se realizan de lunes a domingo durante la madrugada.